¿Qué tal, Karina? Buenas tardes a usted y a nuestros amigos televidentes. Así como usted lo indica, hoy ha sido un consejo de gobierno de bastantes anuncios importantes. Pero vamos a iniciar con el que tiene que ver con todo el país, porque la Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta verde para todo el territorio nacional debido al fenómeno del niño. Estamos hablando que durante mayo se dieron récords de déficit de lluvia, por ejemplo, de hasta un 75% esto en la zona del Caribe. Y se espera que para el 2024, 650 mil personas tengan también problemas por desabastecimiento de agua. Julio y agosto son los meses que se espera que se establezca ya por completo el fenómeno del niño, que es un fenómeno que provoca una baja en las lluvias, a pesar de que hoy se está registrando un fuerte aguacero aquí en la zona del Valle Central, las lluvias han sido mínimas. Pero veamos las declaraciones, tanto de las autoridades del Instituto Meteorológico Nacional, así como el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, con esta declaratoria. En su proceso de desarrollo tuvimos un mes de mayo bastante deficitario a nivel de todo el país. Podemos observar que en la región Caribe, inclusive, tuvimos déficit del 75% de lluvia. Así que realmente el inicio de la estación lluviosa ha sido muy irregular, con cantidades deficitarias de lluvia prácticamente en todo el país. De declarar un estado de alerta verde para todo el territorio nacional, el ICE desarrolla acciones para garantizar la continuidad del servicio eléctrico al menor costo posible. Ya se está alertando entonces a todos los diferentes ministerios, por ejemplo, Ambiente, Agricultura, que son los más importantes, el ICE, por el tema de la baja, por ejemplo, en el embalse arenal, que ha sido significativo y que eso genera preocupación, ya que se están utilizando otros recursos y podría aumentar la tarifa eléctrica.